Que sepa gente, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ana Patricia. El día de hoy les tengo la receta de plátanos en tentación. Este es uno de nuestros platillos favoritos para acompañar los platos fuertes en Panamá y está hecho a base de plátano maduro. En esta receta vamos a estar utilizando 4 plátanos maduros, mantequilla, azúcar, canela y el jugo de tu preferencia, a mi me gusta usar guayaba piña. Todos los ingredientes y las cantidades van a estar en la descripción de este video. En esta receta estamos utilizando 4 plátanos maduros, pueden ver que están amarillos y firmes. No queremos que los plátanos estén muy pasados o negros porque aquí ya perderían su forma y no nos quedaría el resultado que estamos buscando. Ok, el primer paso es cortar tus plátanos en cubos, yo lo hago de aproximadamente una pulgada y media. Hay personas que les gusta cerdos del doble de tamaño, esto va a ser realmente al gusto de ustedes. Vamos a repetirlo con todos los plátanos que estés utilizando. En un sartén o paila vas a agregar la mantequilla y vas a dejar que se derrita y se caliente. Para que no se queme te recomiendo echar un chorrito de aceite y esto va a ayudar a que la mantequilla no se dore tan rápido. La temperatura tiene que estar media para que no se te pase la mantequilla. Ya que tienes tu mantequilla caliente vas a colocar el plátano en el sartén o paila. Y lo que vamos a hacer es freírlo y darle un poco de color al plátano todo alrededor, así que lo vamos a dejar ahí un ratito. Luego le vamos a dar vuelta y vamos a hacer que todo alrededor tenga color. En este momento no lo estamos cocinando por mucho tiempo, sino solamente dándole color. Recuerden que como el plátano es maduro, suele caramelizarse. Les prometo que lo que está negrito en este video no es quemado, sino que está caramelizado. Depende de qué tan maduro esté tu plátano. Una vez que tus plátanos ya tengan color, vas a agregar el jugo, la azúcar, la canela. Vas a revolver muy bien y ahora sí lo vamos a cocinar por más tiempo. A mí me gusta utilizar el jugo de guayaba piña porque tiene un contenido de azúcar más alto y esto va a ayudar a crear esa consistencia de sirope en la salsa, que es la que estoy buscando. Cuando esté hirviendo, lo tapamos y lo dejamos cocinar unos 10 minutos en bajo. Para saber si tus plátanos en tentación están listos, vas a coger un tenedor y los vas a apoyar. Y si están blandos, ya están listos. Ahora los sacamos, los emplatamos y los disfrutamos. En caso de que quieras que la salsa se consuma un poco más y quede más espesa, puedes sacar el plátano para que no se cocinen y se ablanden demasiado y seguir cocinando la salsa un poco más. Como pueden ver, con la espátula hago una separación y esta es la consistencia que yo estoy buscando en mis plátanos en tentación. Ahora sí, espero que les haya gustado esta receta. Esta es mi versión de los plátanos en tentación con el jugo de guayaba piña. Si se animan a hacerla, no olvides taggearme, comentarme, dime qué te pareció. No olvides también que me puedes seguir en redes sociales como Food Tripping Path, donde hablo de turismo y gastronomía. Y no olvides darle like, comentar y compartir este video para que el canal siga creciendo. Hasta la próxima.